¡Suscríbete al canal! Las minas de sal de Wielisk, en Polonia, se encuentran a unos 15 kilómetros al sureste de Cracovia. Estas minas y el campo de concentración de Auschwitz son las visitas estrella del Voivodato de Malopolska, la provincia de la pequeña Polonia. El descenso a las galerías se realiza por unas escaleras que, con 380 escalones, nos llevan hasta el primer nivel, a 60 metros de profundidad. A lo largo de las tres horas que dura la visita, se bajan, poco a poco, 75 metros más, y se recorren 4 kilómetros de galerías, visitando más de 20 salas. La sal es, desde muy antiguo, el motor principal de la economía de la zona. Ya en el Neolítico, se aprovechaban las almueras de la superficie, pero es en la Edad Media cuando se empieza a excavar para extraer bloques de sal. En 800 años, se llegó a los 327 metros de profundidad, excavándose 287 kilómetros de corredores. Desde 1996, la explotación turística ha sustituido completamente a la extracción de sal. La sal de estas minas se extraía en bloques cilíndricos que se movían rodando. Antes de su depuración, es de un profundo color negro. Muchos de los túneles se alvearon con una mezcla de sal y cal que protegía la madera, mejoraba la iluminación y retrasaba los incendios. De los varios personajes polacos que visitaron estas minas, destaca, sin lugar a duda, el astrónomo copérnico. Dice la leyenda que cuando la princesa húngara Kinga, que iba a casarse con el príncipe polaco, buscaba algo como dote para su nuevo pueblo, fue a las minas de sal de su país, y mientras rezaba, dejó caer allí su anillo de compromiso, y marchó con un grupo de mineros hacia Polonia. Allí les pidió que cavaran, y pronto encontraron el primer bloque de sal. En su interior estaba el anillo. Así llegó la sal a estas tierras. Un total de 287 kilómetros de galerías, organizados en seis niveles principales con varios subniveles, tejen una intrincada red de acceso a los pozos donde se realiza la extracción. Los pozos van conformándose a medida que se va extrayendo la sal. A veces es necesario consolidar su estructura con vigas, otras veces no hace falta. El agua del subsuelo siempre es un problema grave. Los niveles 5 y 6 se inundaron repetidas veces, causando graves accidentes. Desde antiguo, se utilizaron bombas para achicar. Su manejo era uno de los trabajos más duros de la mina. En el otro extremo estaban los administradores y capataces, que obtenían buenos salarios con trabajos mucho más cómodos. Pero, desde luego, el trabajo más peligroso era el de los obreros que, arrastrándose por el suelo y provistos de pértigas con antorchas encendidas, se encargaban de deflagrar las bolsas del peligroso gas metano que se acumulaba por doquier. Los picadores están representados en esta escena por los siete enanitos. Falta Blancanieves, que no venía porque las mujeres tenían vedada su entrada a la mina. En el siglo XVIII se introdujeron los malacates de tipo sajón para elevar las alas a la superficie. Los caballos, una vez que bajaban a la mina, ya nunca volvían a salir. El punto culminante de la visita es la gran capilla de Santa Quinga, que sin ser la sala más grande, es la más elaborada y ricamente esculpida. Con el aspecto de una pequeña catedral, tiene diversos altares, y está adornada por relieves y esculturas. Destacan el altar mayor y la gran cruz que preside la nave. En el retablo, está la estatua de Santa Quinga, canonizada por el Papa Boidila y patrona de los mineros de sal. Un bajo relieve, muy admirado por la profundidad de su perspectiva, es el de la última cena. Todo aquí es de sal, hasta los cristales de las lámparas. Con el objetivo de hacer más variedad a la visita, algunas alas se han inundado y convertido en pequeños lagos. Algunas alcanzan gran altura, y las estructuras de madera que las estabilizan, son impresionantes en su tamaño y complejidad. Aunque la bajada de los visitantes se hace por unas interminables escaleras, la subida es en rápidos ascensores, que tardan 40 segundos en recorrer los 134 metros que separan el final del recorrido de la visita de la salida a superficie. ¡Gracias! ¡Gracias! A lo largo del paseo hay varias tiendas donde comprar recuerdos de sal. Esta es la más llamativa, situada justo antes del ascensor de subida, y con ella damos por terminada la visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!